Hasta 2020, un total de 830.640 mujeres de 12 años de edad son madres en Sonora en promedio de dos hijos e hijas, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Además, el 52.5% de las mamás se mantienen ocupadas, mientras que el 37.3% se dedican a quehaceres del hogar. Asimismo, 3 de cada 10 madres son jefas del hogar. Según el INEGI, el 43.8% de las madres mencionadas tienen educación media superior o superior. En cuanto a los nacimientos, en 2020 se registraron un total de 30.904, informó para Proyecto Puente, Mari Montijo.